Te voy a dedicar otra canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca mientras mi alma llora No llores José Alfredo Aguántate como los hombres Ya vendré ya solita Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mi sentimiento Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca mientras mi alma llora Cuanto tiempo busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido de tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquillo Y no iba a la escuela Porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por comas de vino Qué coraje Me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba a caballo Qué coraje Me daba conmigo Yo andaba descalzo Y aquí te gustaban las botas De charro Fui dejando Que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años Caían en mi espalda Y una noche Que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada No te pude Decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé Que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera pedazos Al fin ya era un hombre Dicen que los borrachos Todos, todos son muy machos Dicen que los borrachos Todos, todos son muy machos Eso es mentira Lo sé muy bien Así me creo Yo también Nada es cierto Es mala costumbre No hay borracho Que coma lumbre Todo el que anda borracho Siente ser dueño del mundo Pero la borrachera Pasa, pasa en un segundo Andar borracho Lo sé muy bien Todo se hace Pero al revés Vas por la calle Pa' allá y pa' acá Vas y te quedas Por allá Dicen que los borrachos Todos, todos son muy machos Dicen que los borrachos Todos, todos son muy machos Eso es mentira Lo sé muy bien Así me creo Yo también Nada es cierto Es mala costumbre No hay borracho Que coma lumbre Dicen que los borrachos Todos, todos son muy machos Dedicada con todo cariño Pa' todos los pelados Enamorados Y alborotados Que en más de una ocasión Se han visto En estas felices circunstancias ¡Aí les voy! Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que caiga la lluvia Que me esté empapando Yo te esperaré No me importa que caigan tormentas Que me esté empapando Yo te aguardaré Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo Desde donde espere Cuando vea que pasa Yo te llamaré Te echaré un chifirito Al que te tengo acostumbrada Muy discreto Así mi vida Óigalo De ese modo Desde donde espere Cuando vea que pasa Yo te llamaré El corral de piedra Nos protegerá Lo que platicemos Nadie lo sabrá El corral de piedra Nos hará el favor De seguir cubriendo siempre Nuestro amor Uy, pelados alorotados Y el tiempo de agua Y la tierra abandonada Ni siquiera la voltearon Mucho menos piscar Oh, 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 oh Viva el amor Y el corral de piedra Nos protegerá Lo que platicemos Nadie lo sabrá El corral de piedra El corral de piedra Nos hará el favor De seguir cubriendo siempre Nuestro amor Con el alma herida Por un mal cariño Que sin condiciones Que sin condiciones Le enteré bien mi amor Llevo ya dos días En esta cantina Dos días encerrado Tomando licor Un mariachi toca Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles La misma canción Esto que me pasa No es nada envidiable Ni al peor enemigo Se lo deseo yo Tóquenme mariachi Otra vez la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces La misma canción Aquí está su cuenta Me dice un mesero Ya me debe mucho Páguenme señor El mariachi dice Ya estamos cansados Y yo solo contesto Háganme un favor Pa' variar un poco Pa' variar un poco Tóquenme la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado El abandonado Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces La misma canción Esa que me llega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nació cerca del potrero, donde no había ni un caballo Recibió la luz del cielo, con relámpagos y rayos Él no conoció la escuela, donde fueron sus hermanos Porque él ya tenía la fuerza, en el puño de sus manos Un hermano de su padre, boxeador ya retirado Le regaló el par de guantes, con los que él había ganado Y no le quedaron grandes, cuando tumbó al diablo Vega El campeón de todo el barrio Llegó a ser campeón del mundo, no había quien se le enfrentara Hasta que llegó un valiente, y peleó en Guadalajara Salió a ganar como siempre, desde la primer campana Le pegó hasta que la muerte, se le dibujó en la cara Él lloró, con la victoria, y maldijo su destino Porque conquistó la gloria, pero se sintió asesino Después aventó los guantes, y se salió de las cuerdas A buscar cualquier camino Atención por favor, espectáculo público Atención por favor, el vencedor y el dominio Ya tenemos cuatro estrellas Estrellas en el cielo, que iluminan nuestro mundo sin igual Son Javier, Pedro, Jorge y José Alfredo, que hace poco nos acaba de dejar Todo el mundo los recuerda con el alma, porque siempre se entregaron con amor Otra vez nuestro pueblo está de luto, ya se ha ido nuestro gran compositor Jorge y Pedro le cantaron sus canciones, que compuso para el pueblo con amor ¿Qué recuerdos has dejado José Alfredo, pero el cielo se ha vestido de color? Que amarga navidad nos has dejado, pero ella se quedó llorando tanto A pesar de la enorme distancia, por donde se fue el caballo blanco Amaneció otra vez entre tus brazos, cantándote otra vez la que se fue Por el camino aquel de Guanajuato, hasta su propia tumba se fue el rey Que te vaya bonito Que te vaya bonito Por el camino aquel de Guanajuato, hasta su propia tumba se fue el rey Se me destroza el corazón en mil pedazos, me siento solo como la pluma en el aire De que me sirve ya la vida en este mundo, si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres, jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito me quitó a mi pobre madre, sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro, las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya la lloro tarde No hay tesoro más valioso en este mundo, como la madre que nos dio el ser y la vida Que su cariño nos ofrece hasta que muere, se llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro, las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya la lloro tarde Que su cariño nos ofrece hasta que muere, se llora siempre cuando ya se ve perdida que pasó, se me fue la que tanto adoraba, un papel me dejó en el muro, y una foto tirada en la cama, donde estaba colgada de un hombre, y sin duda con él me engañaba. Levanté tembloroso el papel, y leí cuatro o cinco renglones, pero el llanto cubrió mis pupilas, y lloré como lloran los hombres, yo no sé qué le debo a la vida, que me paga con puras traiciones, ella dice que dejó la foto, para que mis ojos lo vieran de cerca, que es un hombre rico, que le da dinero, y que sin embargo, yo le di pobreza. ¡Qué palabras tan crueles leí! ¡Qué manera de echarme al olvido! Que se acabe esta vida infeliz, y que vengan las copas de vino, ella vaga en el mundo sin mí, y yo vago en el fondo del vicio, ella dice que dejó la foto, para que mis ojos lo vieran de cerca, que es un hombre rico, que le da dinero, y que sin embargo, yo le di pobreza. Amor, amorcito mío. Al fin llegó a mi vida lo esperaba, al fin hay el amor que no encontraba, un cariño precioso sin pasado, que su historia de ayer no dice nada. Sus labios fresquecitos no han pecado, me besan tiernamente sin mentira. Sus ojos limpiecitos no han llorado, la vergüenza de amar que da la vida. Yo no sé cuánto tiempo va a durarme, solo sé que jamás podré olvidarla. Si la pierdo, la pierdo por cobarde, es muy niña y yo tengo que cuidarla. Dios la puso de golpe en mi camino, para darme la dicha prometida. Y yo voy a llevarla paso a paso, por el duro camino de la vida. Yo no sé cuánto tiempo va a durarme, solo sé que jamás podré olvidarla. Si la pierdo, la pierdo por cobarde, es muy niña y yo tengo que cuidarla. Dios la puso de golpe en mi camino, para darme la dicha prometida. Y yo voy a llevarla paso a paso, por el duro camino de la vida. Hoy les voy a describir, antes de poder morir, a los que quieran oír. ¡Qué espantosa es una cruz! Se te arruga el corazón, la cabeza te revienta, sale aliento de dragón. Se te quema la garganta, y por si eso fuera poco, va tu vieja y te regaña. Ahora viejo barrigón, ya perdiste la vergüenza, ahora quieres depilón. Que te cure yo la panza, quieres que te aplique en suero, si no estamos en bonanza. Todo te lo harta de alcohol, la quincena no te alcanza. Ay Diosito, si borracho te ofendí, en la cruda me sales debiendo. Si se quieren divertir, yo les quiero sugerir. Una que otra pulquericia, pa' que salga más barato. Cuando más picado estoy, voy a los siete compadres, a los sabios sin estudio. A las glorias de Gaona, alejada de los zapatos. Además mencionaré, una de mucho linaje, que por cierto ya cerraron. Porque había libertinaje, y sentíban muchas damas, pero que eran ponedoras. La pulcata se llamaba, me acordó las licuadoras, había pleito a todas horas. Ay Diosito, si borracho te ofendí, en la cruda me sales debiendo. Dos corazones errantes, gracias a Dios se encontraron. Fueron como dos diamantes, envidias no les faltaron. Tan solo por ser amantes, los chismes los separaron. Con un dolor tan profundo, se dieron la despedida. Él se sentía moribundo, y ella lloró sin medida. Qué ingratos son los del mundo, no les importa la vida. Dos corazones errantes, llevan su vida en pedazos. Y aunque se encuentren distantes, se andan siguiendo los pasos. Entre suspiro y suspiro, llegó el momento esperado. Música Ella pensó, si lo miro, me notará que he llorado. Era para él un martirio, se hallaba desesperado. Por fin los dos se miraron, y se tendieron los brazos. Música Los dos muy juntos lloraron, traían la vida en pedazos. Su amor eterno curaron, para olvidar sus brazos. Dos corazones errantes, se olvidan del desafío. Porque han seguido diamantes, y ese es el tuyo y el mío. Música Con una copa de vino, voy a empezar el camino. Que tu amor me ha señalado, ven a tomarla conmigo. Y cuando esté bien servido, ahí déjame olvidado. Que al fin contigo y sin ti, mi suerte no habrá cambiado. Música Este adiós, este adiós que me das, hace tiempo lo estaba esperando. Pa' mi no hay nada eterno en la vida, todo es viento y nubes de paso. Yo nací pa' vivir sin amor, hasta el cielo pa' mí se oscurece. Seguiré con mi amargo dolor, esperando que venga la muerte. Yo nací pa' vivir sin amor, hasta el cielo pa' mí se oscurece. Seguiré con mi amargo dolor, esperando que venga la muerte. Ay amor, 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 amor mío. La única estrella que tiene mi cielo, se está borrando. La nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va tapando. Y aunque yo quiera, que no se vaya, ya es mi destino jamás mirarla. Música ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella que está tan alta? Música ¿Quién me lo manda, amor? Música La única estrella que tiene mi cielo, se está perdiendo. Música La nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va cubriendo. Música Y aunque yo quiera, que no me deje, ella se aleja, mientras yo grito. Música ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella del infinito? Música Música Otra vez me caí, que sorpresa llevé, cuando vi aquellos brazos. Música Y unos ojos llorar, un corazón sangrar, todito hecho pedazos. Música Yo pagué su favor, la llevé hasta el jardín, la tapé con mil flores. Música La besé hasta llenar, y con ella lloré, y le di mis amores. Música Otra vez me caí, en los brazos de aquella, que una vez me escondió. Que me colmó, que me colmó de besos, que me borró la nube, y mi muerte salvó. Música Yo pagué su favor, la llevé hasta el jardín, la tapé con mil flores. Música La besé hasta llenar, y con ella lloré, y le di mis amores. Música Otra vez me caí, en los brazos de aquella, que una vez me escondió. Música Que me colmó de besos, que me borró la nube, y mi muerte salvó. Música 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 Para ver si hacías escarmientas, y dejas de desvelarte. Música Música Quien te arañó los cachetes, quien te pintó la camisa. Música Se me hace que ahorita vienes, de alguna casa maldita. Música Yo aquí de tonta llorando, y ellas estarán risa y risa. Música Música Lo colorado que vengo, me agarró la policía, y me dieron para adentro. Música Por eso vengo sangriento. Música Además te quiero decir adiós Martiniana, porque me encontró tu, otra cobija. Música Y como dice el dicho charro, y te lo voy a aplicar a ti. A mujer barbuda, desde lejos se saluda. Ahí nos vemos. Vieja tripona, adiós. Música Quien lo dijera, que un día me viera, tan humillado. Quien lo creyera, que me tuviera, decepcionado. Quien lo dijera, pero me tienen abandonado. Porque quien fuera, mi compañera, ya me ha olvidado. Háganse a un lado, que estoy herido, que estoy sangrando. Música Háganse a un lado, que estoy dolido, y atormentado. Porque esta pena, maldita pena, me está matando. Música Háganse a un lado, que estoy herido, que estoy sangrando. Música Háganse a un lado, que estoy dolido, y atormentado. Porque esta pena, maldita pena, me está matando. Música Háganse a un lado, todos a un lado, que estoy llorando. Música Por seguirte los pasos, no sé pa' qué. Por poquito me cuesta, mi pobre vida. Tú ibas llena de dicha, no te importé. Música A mitad del camino, te fui perdiendo. Y a la luz de una estrella, me regresé. Agarré con las manos, mi sentimiento. Y las penas amargas, me las tragué. Música Ya perdí por tu amor, la mitad de mi orgullo. Tú que vuelas tan alto, muy chiquito me ves. Todo el mundo ya sabe, que soy tan tuyo. Que mi alma y mi vida, te las puse a tus pies. Música La mitad de mi copa, quedó servida. Regresé a la cantina, me la tomé. Les pedí a los mariachis, las golondritas. Y empecé a preguntarle, por qué se fue. Música La mitad de mi suerte, te la llevaste. Ojalá y que te sirva, no sé con quién. Música Que te den el cariño, que no encontraste. Y unas lunas divinas, todas de miel. Música Ya perdí por tu amor, la mitad de mi orgullo. Música Música Te pedí cinco, veinte o treinta copas. Y las canciones te recuerdan tus amores. Música Aunque no quieras. Música Me revolqué, grité, canté de sentimiento. Me recordaron a un amor que yo antes tuve. En el tenampa se recuerdan muchas cosas. Y los mariachis son los amos y señores. Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas. Y las canciones te recuerdan tus amores. Música Te mando esta carta firmada con sangre. Porque de veras te quiero. Música En ella te digo que si no regresas de pura tristeza muero. Música El nombre va escrito con mi propia sangre. Que corre aquí por mis venas. Música Así te demuestro lo mucho que sufro por lo amargo de mis penas. Música Si no me comprendes tú tienes la culpa de todo lo que me pase. Música Pues tengo pensado quitarme la vida. En caso que yo fracase. Música Música El nombre va escrito con mi propia sangre. Música 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 Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio 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 Audio